Amigas y amigos, diciembre es tiempo de paz y conciliación. Son días de compartir y de reflexionar sobre las metas planteadas y los logros obtenidos. Sé que tengo muchos retos por delante, pero estoy convencida de que juntos en el 2019 sabremos trabajar en unidad para que tú y tu familia cuenten con mejores oportunidades y recuperemos la seguridad que Puebla se merece. Reciban mis mejores deseos para que estas fiestas decembrinas estén llenas de alegría, salud y bienestar en compañía de sus seres queridos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!